Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como personalizar tu PC con estilo Aesthetic por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Seguramente eres una persona que no te gustan las cosas predeterminadas que vienen de Windows Ya sea la personalización de tu mouse, la personalización de las carpetas, también lo que sería el fondo de pantalla y también lo que sería widgets a lo cual le den algo de vida a tu Windows Entonces, ¿qué pasa? Podemos personalizarlo como uno quiera Por eso, quédate con nosotros y aquí te enseñaremos a como personalizar tu Windows con estilo Aesthetic Entonces, una vez acá, queremos saber como personalizar nuestro Windows con una forma Aesthetic Y pues para ello, lo primero, lo que sería es el fondo de pantalla Lo que vamos a hacer es irnos a lo que sería nuestro navegador Vamos a irnos al navegador para así buscar lo que sería un fondo de pantalla Aesthetic Entonces ponemos acá, fondo de pantalla Aesthetic Aquí lo tenemos Y como puedes ver, aquí nos salen muchos fondos de pantalla Aesthetic para lo que sería Pero vamos a poner para PC, ya que puede ser que acá se mezcle con los del teléfono Entonces ponemos para PC Y aquí nos salen muchos, ¿ok? Ahora, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es descargar nuestro fondo de pantalla Y pues lo vas a guardar Como puedes ver, este que está acá, ¿ok? Ahora, una vez hecho esto, nos salimos de acá Vamos a salir uno de acá Y vamos a personalizar nuestro fondo de pantalla Para eso, vamos a darle clic derecho Personalizar Y aquí vamos a poner lo que sería imagen Y vamos a examinar, ya que queremos elegir una imagen Y como puedes ver, acá nuestra imagen cambia, ¿ok? Como puedes ver, pero no puede ser de esta manera Entonces lo que vamos a hacer es ponerla completa Vamos a poner la imagen completa Le doy en pantalla, es personalizar Para que no se vea de esa manera Vamos a poner acá, imagen Pero no queremos el icono Queremos expandir O mejor dicho, ajustar De esta manera Tenemos nuestro fondo de imagen Ahora, también tenemos lo que sería la personalización de nuestra barra de tareas, ¿ok? Y para ello, nos vamos a ir acá Acá, personalizar Y vamos a ir aquí al lado izquierdo Donde dice barra de tareas Aquí lo tenemos Y aquí podemos cambiar lo que sería el color, ¿ok? Vamos a poner acá, digamos, temas Y aquí le vamos a dar donde dice Y aquí, como puedes ver Vamos a personalizar lo que sería nuestra barra de tareas, ¿ok? Aquí lo puedes ver Barra de tareas Inicio de barra de tareas Y como puedes ver acá Entonces, esto lo vamos a cambiar Vamos a elegir el tema claro Para así personalizarlo Como puedes ver, ha cambiado Ahora, esperemos a que cargue Y aquí voy a elegir un color personalizado, ¿ok? Del fondo Vamos a elegir acá Tenemos que va a poner este color Ok Si lo pasamos acá a oscuro Como puedes ver Podemos elegir un color de nuestra barra de tareas Ahora podemos elegir, digamos, este Voy a elegir este Como puedes ver, ha pasado la barra de tareas Podemos ponerle efecto de transparencia y más Entonces Tenemos acá nuestra barra de tareas Digamos, el estilo del color Ahora, también podemos poner lo que sería widgets, ¿ok? Y para eso, para instalar o poner widgets en lo que sería acá Vamos a ir a lo que sería la Microsoft Store Y vamos a buscar lo siguiente Widget Launcher Vamos a poner acá y vas a poner widget Aquí, widget Y esto te va a buscar por mero widget launcher, ¿ok? Este que está acá Y lo vas a instalar Una vez instalado Vas a entrar en él Y acá puedes poner lo que sería el widget, ¿ok? Como puedes ver Tienes calendarios Calendarios Lo que sería la hora en digital De esta manera Digamos, puedes ponerle los bordes Cambiarle el color Vamos a, primero vamos a ponerlo Aquí lo tenemos Como ponerlo de este lado Que sería una mejor manera ¿Ok? Ahí lo tenemos La hora digital Podemos cambiarle lo que sería el color Digamos, de esta manera O aquí mismo podemos personalizarlo, ¿ok? Aquí nos da lo que sería el cambio del color Ok Le damos acá Y aquí tenemos lo que sería la transparencia Podrían aplicar Vamos a ponerle transparencia Podemos quitarle la transparencia Como puedes ver de esta manera Podemos cambiar lo que sería el borde ¿Ok? Cambiarle el color Vamos a aplicar Cambia el color Lo que sería el color de los números Vamos a ponerle un color azul Aplicar De esta manera Y pues El fondo podemos ponérselo Digamos Blanco Entonces ya de esta manera Podemos nosotros Lo que sería Poner el widget ¿Ok? Para que así Podamos tenerlo En nuestra computadora Y cambiar Poco a poco Personalizar nuestra computadora Poco a poco Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós ¡Suscríbete! Adiós